Gasser de México es una empresa nacional dedicada al diseño y producción de balones deportivos y durante cinco años se ha sumado a la campaña de colecta y entrega de juguetes más grande del mundo. Además de que esta empresa está comprometida con el deporte y desarrollo de cada jugador, en esta ocasión un camión Torton lleno de costales de balones fue donado por Gasser y gracias a los voluntarios que año con año nos apoyan en el centro de acopio de Juguetón, los balones fueron inflados y embolsados y así fue como quedaron listos para ser entregados este 6 de enero en toda la República Mexicana. Sabemos que para muchos niños un balón es un instrumento de diversión y sin duda alguna también forman parte de su desarrollo, por ello agradecemos su presencia un año más pues gracias a ti nada nos impedirá verlos sonreír. Para Juguetón, Brenda Cervantes. Mi gracias Gasser de México porque además este tipo de regalos traen la maravilla para todos los chavillos porque un regalito hace que jueguen 22 pregadón, bueno aunque hay partidos de 40 contra 40 cuando la cosa está así de ruda pero en fin. Y hay muchas niñas que te piden el balón que dicen yo quiero balón, yo no quiero una muñeca. Cada año viene ahí alguien queriéndole jugar al vivo y queriéndonos sorprender con pero porque dividen los juguetes, los dividimos para que los niños tengan la facilidad de encontrarlo mucho más fácil, una, dos, el regalo que elijan, el regalo que se les entrega, así de sencillo. Hay niñas que nos piden el balón y cuando las veces recibirlo, además de que lo agarran el balón y hacen para probar el inflado y ves que meten el primer rodillazo, lo agarran, ya sabes quién es bueno en el fútbol, pero en el fútbol y en lo que quieran. Nosotros pensamos claramente que el regalo debe ser para quien quiere y como quiere y el que quiere, para que se ahorren él. Las niñas deben recibir balones, no me vengan con babosadas novedosas, lo hacemos desde el juguetón número uno. Gracias. 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 Gracias.